Soy mujer, mucho gusto señorita la heraina, y espero al menos que usted pueda al menos aceptar este humilde presente de mi parte, una rosa blanca para esa mirada tan brillante que tienes. No tienes idea del orgullo y la felicidad y la alegría y la dicha que es haber recibido este premio de tu parte, ¿quieres bailar?